Música 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 Oh! Que paso la camara Se quedo parada la camara gente Jajaja No, no fui yo, lo prometo Se quedo parada la camara Música Música Espérate Yo puedo arreglar esto Yo puedo Yo puedo, yo puedo activar esto Espérate, espérate, espérate Que onda esto A ver Ahí esta Crepa, muchas gracias por los 4 veces Música Crepa Que sois Sube